No hay duda de que Dragon Quest III fue uno de esos juegos que revolucionaron la exploración en el mundo digital y marcó una pauta importante para llegar a lo que conocemos hoy en día. Lanzado originalmente por allá de 1988, esta tercera entrega de Dragon Quest se convirtió en la favorita de muchos, y muchos jugadores se convirtieron en fieles seguidores de esta saga hasta la fecha. Pues con la llegada del remake de este preciado título, hay muchas cosas que tenemos que decir al respecto si estás pensando en comprártela. Así que quédate hasta el final del video porque esto es una breve reseña de Dragon Quest III HB2D Remake. ¿Te gusta el contenido de Epsilon Gamex y quieres ver más? Pues entra al canal y te vas a topar con más de 2000 videos para ver un montón de series que no te puedes perder. Suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. Dragon Quest III comienza con nuestro protagonista, el hijo de un aclamado héroe fallecido y de quien todos esperan grandes proezas, como las que logró su padre en su momento. Bajo esta presión social nos embarcamos a una aventura junto a nuestro grupo para seguir la misión que el mismísimo rey nos ha marcado. Este remake es más que una versión HD del juego clásico. Nos encontramos con un diseño visual hermoso que juega con la nostalgia del pixel art en el diseño de los personajes acompañado de escenarios 3D con unos shaders que logran increíbles iluminaciones tanto en el entorno como en los pixeles de los personajes. El volumen de la hierba, simulación del viento, el movimiento de las sombras y fluidez de las animaciones nos hacen transportarnos a como veíamos nosotros este tipo de juegos por aquel entonces y logra sin duda que nuestros sentidos se sientan familiarizados tanto con lo clásico como con lo moderno de estos gráficos. A nivel de narrativa, el clásico Dragon Quest ya era aclamado por lograr envolver al jugador en la trama. Ahora nos encontramos no solo con un juego guiado por texto, sino que en varios momentos tendremos también diálogos doblados en japonés o inglés que nos ayudan para adentrarnos más y actualizar algo que ya en su momento era bueno. Además de contar con textos en español latino, lo que hace que la comunicación con los NPC y diálogos que pretenden impactar de forma cómica con el jugador logren mejor su objetivo para aquellos que se sienten más cómodos con los juegos en su idioma. En este remake, conservamos el sistema de combate estratégico que caracteriza a la saga, con el agregado de ahora poder indicar a nuestros personajes no solo órdenes específicas de combate, sino que para mayor fluidez o comodidad a la hora de farmear experiencia, tenemos la posibilidad de activar diferentes opciones automáticas de combate, que harán a los personajes seleccionados actuar según la situación y lanzar automáticamente las mejores habilidades o hechizos según el combate o enemigos a los que se van a enfrentar. Y créeme, es algo que te ahorra mucho tiempo si solo estás explorando. O si lo prefieres, puedes configurar a todos con la opción seguir órdenes y de esta forma podremos elegir como en la forma clásica qué es lo que hace cada uno. En comparación con el juego clásico, este Dragon Quest 3 HD 2D Remake hace justicia completamente a ser la nueva cara de un clásico que muchos jugadores más actuales no tuvieron la oportunidad de probar, y permite que puedan adentrarse en una de las joyas más preciadas de aquella época. Tanto el motor gráfico como las actualizaciones en la narrativa y sistema de combate llevan a este clásico a un nuevo nivel para quienes quieren adentrarse en este tipo de títulos. La dificultad del juego, como en todo JRPG, está basada en la dedicación del jugador a ganar experiencia previo a los combates importantes, y a la exploración para obtener mejores recursos para el equipo. Durante el juego, la curva de aprendizaje sobre las debilidades elementales de cada enemigo es eficaz, y ayuda a mantener un juego agradable al variar la formación del equipo y el uso de los diferentes hechizos y habilidades especiales que irán consiguiendo a lo largo del juego conforme van subiendo de nivel. Además que en el menú del juego siempre tendremos el mensaje con nuestro objetivo actual por si eres como yo que siempre olvidas qué estabas haciendo antes de ponerte a farmear experiencia. El remake también cuenta con una función recuerdos. Esta te permite grabar cualquier conversación que hayas tenido solo con presionar el botón de pausa, y así poder acceder a dichas conversaciones siempre que lo necesites. A nivel de dificultad tendremos habilidades, hechizos o armas que nos permitirán hacer daño a varios enemigos a la vez, ya sea a todos los enemigos presentes o solo a grupos específicos, enemigos de la misma clase por ejemplo, o enemigos que sean repetidos. De esta forma podremos lanzar un mini incendio que quemará a todos los enemigos del mismo tipo que estén juntos, o usar el arma boomerang que golpeará a todos los enemigos presentes con la probabilidad individual de hacer daño crítico. Este remake juega mucho con esta mecánica, así que es algo a tomar en cuenta a la hora de pelear ya que no solo nosotros podemos tener este tipo de hechizos y en algún momento podremos toparnos con enemigos que harán daño a todos los personajes por igual, y complicarnos así la existencia si no tenemos una estrategia bien planeada. Si por algo las cosas salen mal y algún personaje muere no podrá seguir participando en el combate y lo llevaremos con forma de ataúd en el grupo por lo que lo más recomendable será no seguir enfrentando a los enemigos y dirigirnos a la aldea más cercana. Para situaciones así contamos con las alas de quimera, estos son objetos de un solo uso que nos permiten volver volando a la ciudad o aldea que elijamos, y sirve tanto para ahorrar tiempo como para evitar los combates del camino. Si algún personaje muere tendremos que ir a una iglesia que es donde se guardan las partidas para pagar por la resurrección de nuestro personaje, específicamente 10 monedas de oro por cada nivel del personaje resucitar. Por supuesto, todos estos gastos se pueden ir evadiendo conforme avanzamos, ya que nuestro clérigo puede aprender habilidades de resurrección, nuestro mago habilidades de viaje rápido para volar sin las alas de quimera, lo que nos ahorrará recursos importantes en el camino. Sin duda alguna, Dragon Quest 3 HD 2D Remake es un deleite para los nostálgicos a nivel visual y auditivo, ya que la música del mismo también recibe un increíble detalle inmersivo según el escenario y la actividad que se está realizando. Este título no es solo para aquellos que buscan revivir un juego de su infancia, sino también para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento y que por las mecánicas anticuadas y ya obsoletas decidieron no darle una oportunidad. Sin duda es un gran título para los amantes de las aventuras de fantasía, el pixel art y el JRPG. Este remake está disponible en todas las plataformas incluyendo Nintendo Switch, que en mi humilde opinión es el tipo de títulos que me gusta llevar en esta portable para disfrutar el juego donde sea. Si bien el rendimiento no es el mismo que en las consolas de nueva generación, ya que en ciertos espacios se puede notar una baja de fotogramas, no ocurre durante todo el juego y a mi parecer es algo soportable para poder llevarme el juego y disfrutarlo en donde sea. En resumen, si te estás preguntando si Dragon Quest 3 HD 2 de Remake vale la pena, le hace justicia al clásico, mi respuesta es sí. Espero que esta review te haya gustado, dime en los comentarios si ya lo jugaste y que te está pareciendo este título. Yo soy Epsilon y me despido por el día de hoy. Gracias por ver este video, nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y recuerda que en esta vida, jugamos como queremos. Gracias por ver este video, no. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias por ver este video! Es un comentario